Con el poncho y las escuelas, con la rastra y el facón, aquí se hace señores la fiesta de la tradición. Que puedan promocionar nuestras raíces, nuestra cultura, el folclore. Está más grande, es más poderoso, lo veo. Muy lindo, muy bonito. Muy buena, muy buena fiesta. Estoy muy feliz por el cambio que hay. Hermoso, está muy lindo porque ha venido mucha gente. Estamos pasando muy bien. Y la verdad que el balance de esta fiesta es más que positivo. Uno ve el marco de gente que ha concurrido hoy, la verdad que es impresionante. Gracias. 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 Gracias.